Este enfrentamiento se produjo después de un seguimiento realizado por la Fuerza Naval Hondureña. Exactamente el día viernes había sido herido un subinspector de la Policía Nacional y un agente de la Policía que fue al sector por una banda de delincuentes narcotraficantes. Inmediatamente que se logró llegar al sector en la aldea que ya le mencioné, hubo un fuego cruzado y supuestamente hay tres bajas, tres muertos de los delincuentes. Un sargento herido, Héctor Juan Reyes, de la Fuerza Naval, un rozón en el lado izquierdo. Cuatro personas más fueron arrestadas, entre ellas la cabecilla de esta banda. Se capturó a la señora Norma Julián Alfred Guay. Esta señora es de Miskita, es la jefa de la banda Los Cuyos, narcotraficantes en ese sector. Se capturaron también tres elementos más de nombre Gabriel Martínez Morphy, hondureño, y Edgardo John Decas y José García Castro. Estos son nicaragüenses. También se decomisó 26 kilos de cocaína y una pistola 9 milímetros. Los detenidos fueron trasladados hasta Tegucigalpa para que autoridades procedan junto a las pruebas de convicción. Claudio Almendares, hoy mismo.